¡Hola disfrutones! ¡Hola! Estamos en Cáceres, Patrimonio de la Humanidad Todo esto chicos ha sido súper improvisado Yo tenía muchas ganas de ir al restaurante Atrio Y ayer nos metimos y vimos que para hoy, pues que tenía una mesa Y hemos dicho, pues allá que vamos Y ya de paso visitamos Cáceres, que es una maravilla Vamos a atravesar el arco de la estrella y entrar en la ciudad vieja Ahí lo tenéis Estamos en la Plaza de San Jorge, que por cierto es el patrón de Cáceres Se dice que la ciudad se reconquistó a los árabes el día de San Jorge Y que el dragón representa a las tropas moras Pero también hay una segunda leyenda que cuenta cómo se reconquistó esta ciudad La princesa Mora Mansaborá tenía como novio a un capitán de las tropas cristianas Y ella fue la que le dio las llaves de la ciudad para que accedieran a ella a través de los pasadizos Se dice que como venganza y castigo, el padre encerró a Mansaborá en el aljibe Y que todavía se pueden escuchar los gritos por la noche de la Mora Que quiere salir de su cautiverio Y se dice que solo lo hace la noche de San Jorge Este es el aljibe, que es de los mejor conservados en la península Que proveía de agua a toda la ciudad Y en el que se supone que encerró su padre a la Mora Mansaborá Muy recomendable que vengáis a la Semana Santa Cacereña Muy intimista y a la vez muy espectacular, como podéis ver Con los trajes de nazarenos La verdad es que da cosita Otro final menos truculento para Mansaborá es que su padre la hechizó Y la convirtió en una gallina De esa tradición viene que sobre todo en el día de San Jorge El ayuntamiento esconde gallinitas y pollitos por el centro de la ciudad Y el que la encuentra obtiene un premio porque se supone que tiene suerte Y encontrarás la riqueza y demás Nosotros hemos tenido muchísima suerte porque hemos encontrado una Os la vamos a enseñar ¿Veis dos agujeritos? Pues el de más abajo Ahí está la gallinita Aquí detrás mío tenéis la Torre de Sande Es una de las más bonitas, como podéis ver, llena de hiedra Hay una cosa muy curiosa que hay en Cáceres y en toda esta zona Que son las torres desmochadas Todo esto viene por la historia de Isabel I de Castilla En su lucha contra Juana la Beltraneja En Cáceres, pues muchos nobles apoyaban a la Beltraneja Lo que hizo Isabel I para demostrar su poder Fue desmochar esas torres Es decir, quitarles las almenas Parte superior defensiva Y a partir de ahí, pues que parecieran simplemente palacetes Estamos en la Torre de las Cigüeñas Esta, por ejemplo, que vais a ver arriba Es de las pocas que estuvieron eximidas de ser desmochadas Por la lealtad del capitán Don Diego de Abanto Abanto, tú, tú si quieres Abanto Don Diego de Cáceres y Obando Hacia los Reyes Católicos Una cervecita Tenía que haber esperado que llegara la caña Oye, pero acordaros, no se puede comer nada ¿Por qué? Porque hay que hacer hambre para el menú Eso Esta es la casa de los Solís Cuando las tropas cristianas estaban asediando la ciudad de Granada El campamento cristiano se quemó y tenía la necesidad de reconstruirlo Con lo cual, Isabel la Católica quiso desplazarse hasta las Juntas Generales en Valladolid Para pedir el dinerete que le hacía falta para volver a reconstruir el campamento Y pidió a uno de los caballeros cacereños Que fuera para allá rápidamente para llegar hasta las Juntas Y le dijo la frase de Si con el Sol salís y con el Sol volvéis Noble seréis El noble que se ofreció para esta aventura Que además la consiguió Fue el que en el futuro serían los nobles de la casa Solís Y por eso en el escudo hay un Sol representado Aquí estamos en el palacio de los Carvajal Que merece la pena que entréis para ver el patio y los jardines Los Carvajal esconden detrás una leyenda Que es que el rey Fernando VI les acusó injustamente De haber robado las tierras de uno de sus nobles favoritos Les condenaron a muerte Y ellos le dijeron al rey que le emplazaban a un juicio ante Dios En los próximos 30 días El rey en esos 30 días, en ese periodo, murió Y por eso quedó para la historia Llamado como Fernando VI El emplazado El emplazado al juicio ante Dios Que le dio la razón a los hermanos Carvajal Que habían sido injustamente condenados Extramuros tenemos la judería Os situaréis porque está alrededor del barrio de San Antonio Y porque en todas las calles está señalada la estrella de David Hola disfrutores, pues ya estamos en Atrio Referencias de vinos que dicen que en bodega tienen como 39.000 Solo hay que mirar cómo es la carta de vinos Chicos, mirad Tenemos 40.000 botellas Entre 3.500 y 4.500 referencias Y entre 25 o 30 países más o menos Estos son vinitos dulces Son de Satodiken, de Soterra La más nueva del 2015 Hasta la botella famosa que se rompió de 1806 Y de esas, pues a lo mejor habrá en el mundo Yo creo que 2 o 3 a lo menos En los Estrellas Michelin También hay que pringar La salsa está buenísima Es como una salsa de ajo blanco Lleva una merlucita Una capa transparente de apio Un curgente de vira Pues para pringar El último plato salado Atún Que lleva por arriba Como una especie de velo De papada ibérica Como una salsa Un puré de boniato Esto es gastronómicamente orgásmico Se podría decir A ver Toño Nuestro canal Que nos encanta Viajar por España Y las sitios también más desconocidas Y luego mezclar El turismo Con la gastronomía Con los buenos vinos Es decir Disfrutones Lo que viene siendo disfrutar de la vida Bueno pues Yo creo que está ahí en el sitio perfecto O sea Porque a esta casa Se viene a disfrutar Yo creo que la esencia del proyecto de Atrio Es una casa muy disfrutona Y la gente cuando me pregunta Oye ¿Qué cocina hacer? Y me cuesta mucho el trabajo calificarla Y siempre digo Digo Intento hacer una cocina Muy disfrutona Bueno disfrutones Después finalizamos esta escapada a Cáceres Que por cierto Si venís aquí Que tenéis que probar Atrio De verdad Lo recomiendo Un capricho Importante Él siempre tiene dos menús Pero Os puede hacer un mix Que eso está muy bien Porque así probáis Dos tipos de menús Que en nuestro caso era Uno más de pescado Y otro de lo que se llama El menú del cochino Pero eso sí Si veis un plato que tenga Atún Cogedlo Esperamos que el vídeo Os haya gustado Si es así Dad un like Y compartidlo Con vuestros amigos También ya sabéis Que es importante Que nos comentéis Vuestros pueblos Queremos visitar Vuestros pueblos Que nos digáis Que sitios chulos Tenéis por ahí Y que nos vemos La semana que viene En Viajando a Nuestro Aire Eso es Muchos besos Adiós Adiós Chao Adiós Adiós